Como estáis viendo, soy el diablo No os debierais fiar de lo que hablo Me llaman Satan, Satanás Lucifer Soy el rey de la oscuridad Y esto pinta muy bien Soy un chico muy malo, me parece a mí Lo paso pipa engañando a estos burros Son presa fácil los muicazurros Confieso, un segredito, que es con lo que estremezco Coleccionar sus almas es mi gran pasatiempo